Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo a través de este medio, la RPC, estar en tu hogar. Gracias por abrirme las puertas a través de tu pantalla. Queremos hoy tocar un tema que sé que va a bendecir tu familia. Vamos a hablar de los principios bíblicos sobre un hombre de verdad. No hay duda de que el mundo necesita de hombres de verdad. Necesita de varones que asuman su responsabilidad y su llamado como hijos, como esposos, como padres y que los valores bíblicos de la fidelidad, el amor, el compromiso, el servicio se impregnen todos nosotros para poder tener sociedades mucho más sanas, mucho más plenas. Creo yo personalmente que el problema del mundo es el problema del hombre. Lo del hombre de varón me estoy refiriendo. Por lo general los hombres tienen lugares de mayor autoridad que las mujeres y vemos el resultado de la autoridad de esos hombres en el mundo entero. Especialmente Latinoamérica y nuestro país necesita hombres de valor, hombres serios, hombres que realmente impacten su sociedad a través de una vida de testimonio, de integridad y de familia. Por eso es que vamos a hablar de este tema tan importante y estoy seguro que va a ayudarte mucho a vos, a tu esposa, a tus hijos, o a vos papá, para contigo mismo y tus hijos, o a vos jefe, o a cualquier persona que tenga una identidad que necesita ser afirmada en Cristo, como la identidad de un varón. Espero disfrute de este mensaje. Sé que va a ser de gran bendición para tu vida y tu familia. Este domingo no te pierdas más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. Una sociedad machista es una sociedad sin hombres de verdad. La ira no es una característica de un verdadero hombre. Desde el momento que decida acercarse a Cristo, en ese momento se volvió un hombre bendito. El deseo más grande de un verdadero hombre de Dios es hacer la voluntad de Dios en su vida. Ese es su deseo. Más que vencedores, este domingo a las 17 horas por la Red Paraguaya de Comunicación.